La pastelería es mi lenguaje, mi manera de expresarme. Siempre he disfrutado trabajando con las manos, tocando cosas, sintiendo formas y texturas. La pastelería me ha ayudado a comunicar, a expresar las cosas que para mí son importantes. Después de ganar la Copa del Mundo de Pastelería, me di cuenta que no estaba satisfecho con las recetas que hacía. Por lo que empecé a preguntarme ¿Por qué estoy trabajando con este ingrediente? ¿Por qué estoy utilizando esta técnica? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Puedo conseguir más sabor? ¿Más equilibrio? ¿Puedo cambiar las reglas? Y empecé a cuestionarlo todo y a estudiar. Estudié texturas, técnicas, ingredientes. Necesitaba un método para expresar mi visión de la pastelería. Creo que una de las cosas más increíbles en la vida es poder compartir tu pasión. Por eso, en 2015, abrí mi escuela de pastelería en Villa de Gans. Quería ofrecer a las personas la educación que yo no tuve cuando empecé en el oficio. Quería compartir mi experiencia y mi conocimiento. Enseñar a crear recetas desde cero. Esta fue la idea detrás del método B-Concept. Cuando un chef viene a nuestra escuela, no solo hace recetas. Aprende la importancia de cada ingrediente y de cada técnica. Aprende a crear recetas según sus necesidades y a equilibrarlas. Claro que podemos enseñarle a reproducir recetas. Pero para nosotros, es más importante enseñarle a ser independiente. A ser libre. La libertad es algo que no aprendes en las escuelas de pastelería. Normalmente te enseñan que tienes un camino a seguir y que debes seguirlo. Pero con el B-Concept puedes crear tu propio camino. Cuando muestras esto, la gente comienza a ver las cosas de una manera diferente. Descubren un mar de posibilidades y consiguen expresarse a través de sus creaciones. La creatividad consiste en mostrar tu visión y tus valores a otras personas. En contarles de dónde vienes y qué es importante para ti. Para mí, convertir tu pasión en tu trabajo es increíble. Un sueño hecho realidad.